Aquí borré otro video para hacer el show porque este show tengo que terminar de dárselo ella no va a bajar yo sé que ella no va a bajar tal vez si me pongo para aquí y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.